y qué tal web emprendedores te saluda de ante grafico web puntocom y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy te voy a indicar cómo puedes crear un vídeo para tus redes sociales para reels para stories para tus estados de whatsapp para que les demiezo a tus clientes para tu negocio en fin para lo que tú quieras y la idea es que vamos a hacer esto como ejemplo si entonces aquí vas a ver que tiene hay un vídeo de fondo y tiene aquí un llamado a la acción en este caso digamos que es a domicilio y el número de contactos y algo tan clave e importante así que bueno tú indicar el paso a paso como lo hacemos así que para esto voy a crear una nueva página si es que estás empezando desde cero te vas a la parte crear un diseño y le vas a dar clic en vídeo para móviles si normalmente cuando es para móvil utilizamos 1080 x 1920 píxeles y aquí ya lo tenemos en blanco totalmente así que el primer paso es la de buscar un vídeo donde nosotros queremos mostrar la actividad del negocio tú puedes tomar vídeos de ejemplo pero qué mejor que tú puedes subir los propios vídeos de tu negocio de la empresa en fin de las actividades que realiza así entonces mi caso es este vídeo yo arrastro y suelto sí y le doy clic derecho y le pongo establecer vídeo como fondo luego yo le doy doble clic para elegir por ejemplo la ubicación de la escena o la parte que yo quiero que se muestre digamos que sería lo mejor quiero esta parte de aquí si tú eliges entonces ahí qué es lo que quieres mostrar dentro del vídeo sí y ahí te sale si estás todo ahí ok entonces simplemente le das clic aquí en listo y ya lo tenemos ya ahora el siguiente paso esto es de poder elegir qué escenas o a partir de qué escena del vídeo tú quieres que salga entonces por ejemplo vas a ver que aquí sale como las llamas de lo que se está asando entonces yo aquí en la parte inferior puedo elegir digamos que yo quisiera que empiece desde acá ya entonces vas a ver que tú tienes el control y puedes elegir en este caso desde acá en la parte inferior que desde a partir de que segundos o desde qué momento quieres que inicie ya luego el siguiente paso es de que añadamos la parte del logo si si yo pongo control menos para que puedas ver un poquito más en detalle o más de hecho más amplio lo que sería nuestro lienzo aquí tenemos y lo voy a regresarme a lo que era al anterior si tenemos aquí el logo sí que este caso a modo de ejemplo es simplemente un texto si yo voy a copiarlo pero tú añadirías o arrastrarías del logo y lo colocarías ya dentro acá de lo que tú estás creándose entonces yo por ejemplo aquí yo pego este es mi texto que en este caso yo le coloque a modo de ejemplo parrileadas de x house este es mi logo y luego vas a ver que en la parte aquí inferior he colocado esto que hice con sabor de casa que puede ser el eslogan de tu negocio en fin de lo que tú gustas así que yo simplemente aquí yo lo pego eso sí yo aquí lo he mostrado con otra tipografía y otro texto si tú quieres cambiar la tipografía simplemente te ubicas aquí y en la parte superior eliges con qué fuente quieres trabajar el tamaño y el color de la misma luego tenemos acá vas a ver que aquí está un botoncito que dice a domicilio así que ese botón vamos a indicar cómo lo puedes hacer simplemente en la parte de elementos aquí vamos a escribir botón de acuerdo y aquí hay varias opciones entonces acá vas a ver que ahí si es que le doy clic en esta flechita aquí te salen así unos técnicos estos así por colores con el borde y voy a elegir justamente este de aquí si yo normalmente tengo camba pero no es súper conveniente así que si es que no tienes que ser el pro elige el que sea más acorde para ti si estás dentro de la versión frente se elige es el que guste sí entonces yo por ejemplo yo como voy a añadir acá simplemente arrastro y suelto y aquí ya tengo mi botón sí como lo puedes ver y el siguiente paso simplemente es de agregar el texto de lo que yo quiero agregar si vas a ver que aquí dice a domicilio ya aquí por ejemplo esto está agrupado le voy a desagrupar simplemente para ver con qué fuente se hizo aquí está estás o pensar cuando estaba copiarle simplemente porque es un texto ya así que tú simplemente agregas del texto que lo que tú quieres que lleve y con eso tú simplemente ya le vas colocando ahí el llamado o lo que tú quieres que hay día de sí entonces mira aquí está y yo aquí lo ubico si es que esto tú le haces desde cero simplemente escribe este ya iría escribes de qué sé yo compra hoy y de hoy en fin lo que sea y como ves tú le puedes cambiar el texto o le colocas en blanco pero tienes que marcarlo primerito y ahí sí tú puedes elegir el color con el que tú quieres ahí que esté así entonces mira es así como lo haces y luego arrastras y sueltas y ahí lo tienes ya bueno a modo de ejemplo es así como tú lo haces desde cero yo como ya lo tenía simplemente aquí yo ya lo pego y ahí lo tengo sí luego tenemos acá para colocar también lo que sería la partecita del icono de whatsapp esto una vez que ya está yo te recomiendo que justo con el botón y el texto le das clic derecho o vas a ver que cuando tú ya seleccionas los elementos que estará que esta opción de agrupar la agrupamos para que esté todo en una sola y no se muevan los elementos entonces ahora vamos a agregar lo que sería la parte de el botoncito de whatsapp para eso aquí escribes whatsapp sí entonces aquí te van a salir estas opciones y tranquilamente escoges el que sea de tu agrado es más aquí si le das clic acá te salen otros botones digamos que yo quiero este de acá que éste vendría a ser el oficial las rastras y las sueltas y ya lo tienes ahí y luego simplemente le cambias de color y aquí ya lo tenemos ahora en los vas a ver que cuando está seleccionado se marcan como unos puntitos desde ahí tú con la flecha tienes presionado en este caso el clic izquierdo si el botón izquierdo del ratón y ahí luego arrastras y lo vas moviendo y lo dejas en la ubicación que tú quieras por ejemplo yo veo que aquí el botón está muy acá abajo así que lo voy a subir un poco más y ahí está entonces ahora aquí está mi botón de whatsapp y me faltaría añadir lo que sería el número de acuerdo tal como lo tenemos aquí de ejemplo así que esto simplemente lo copia y lo pego y me voy acá y lo colocó ya ahora vas a ver que este botoncito está muy acá entonces le voy a alinear para que esté un poco más acá centrado sí y aquí ya está listo nuestro nuestro vídeo ahora adicional a él yo también tú puedes añadir lo que viene a hacer un audio una música si simplemente te vas audio acá y arrastras escoges la canción que se acorde para ti digamos que yo quisiera está simplemente arrastras y le sueltas sí y ahí estaría ya con la canción yo aquí no le voy a reproducir la canción porque luego youtube me da problemas entonces ahí le dejo pero tú lo escucharías con paciencia y ahí simplemente eliges la mejor canción sí entonces ahora como esto ya está en teoría vamos voy a subir un poquito más por acá esto y un poco más acá si vamos viendo cómo está entonces aquí vas a ver que tengo este botoncito esto sí nos sirve para darle play y ver cómo está quedando es más que voy a ampliar y ahí lo tenemos entonces aquí estuviese con le voy a dar play si estuviese con música entonces simplemente estaría sonando ojo pero aquí te estoy mostrando algo que era el vídeo anterior así y es y vas a ver que aquí falta porque le estaba viéndole que este efecto que es llamativo no que le llama la atención como un brillo sí entonces eso le vamos a añadir en nuestra composición que le tenemos acá que le estamos creando desde cero que esto es lo que nos faltaba entonces para eso te vas a la parte de elementos y aquí vamos a escribir sticker y dependiendo del giro de negocio de la actividad tú vas a elegir el sticker de que digamos sea adecuado para lo que nosotros queremos por ejemplo este de aquí si yo le voy a arrastrar y ahí lo tengo entonces luego yo con el cursor desde los extremos si le voy ajustando el tamaño para dejarlo de acuerdo en la posición donde yo quiero yo por ejemplo quiero que se muestre esto en el icono de whatsapp y ahí está si como lo puedes ver ahora lo mismo haría para la parte de domicilio si yo podría elegir incluso otro efecto en fin bueno aquí yo tengo este de acá tranquilamente le voy a colocar aquí y simplemente seleccionó en el área que yo quiero que esté ya y ahí está como lo puedes ver así es como lo hacemos entonces yo ahora tranquilamente voy a reproducir sí y ahora ahí lo tenemos entonces bueno aquí le voy a dar clic en play y aquí este es el vídeo que nosotros hemos creado de acuerdo bueno ahí empezó a sonar la música simplemente ya le suspendo porque no quiero que youtube luego me suspenda el vídeo por simplemente colocar pocos segundos de una canción así que bueno ahí está como lo puedes hacer si ves ha sido algo fácil sencillo espero que lo puedas lograr y recuerda que cuando ya está listo le vas a dar clic en compartir y en la parte aquí de este botoncito donde dice descargar le vas aquí fíjate que esté en vídeo mp4 y le das clic en descargar y con eso yo luego tú ya puedes publicar en tus redes sociales les puedes programar como real como una story compartirlo en tus estados de whatsapp en fin con lo que tú gustes así que bueno sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye